Un beso a mi Mano a papá, dale la mano a papi Dale la mano a papi Tili, dame la mano La mano No, no, la mano papi, la mano papá Tilan Dame la mano papá Tili, la mano papi Dame la mano Bueno, bueno Talán, dame la mano No, no, Tilan, dame la mano Tilan Tili, dame la mano Tili, la mano papá Ay, 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 ay Dame la mano, dame la mano Tillyballs Tillyballs No podés caminar sin darle la mano a papá Muy bien No Pero como que It's clean, come on Oh, Tilly What happened to my croissant, Tillylan? Who ate it? What are you looking for? You put the ball on the other side, Tillylan? Ah, you got it How are you getting it? ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez, otra vez. Ok. Ella tiene paz, está dejando, dejando la tulle. Ok, primer día de cuarentena. Vamos a tomar estos días para meditar un poco. Muy cerca del bols. Oh, día 2, me siento un poco solido. Quizás puedo empezar a leer este libro. ¿Qué? ¿Piedra, papel o tijera? No, esperes. Cuando digo tijera, tienes que ir. No, no, no puedes esperar un segundo. Porque, por lo tanto, sabes lo que hago. Siempre te equivocas, ¿eh? ¿Qué? Completamente concluido. Creo que Prince Harry y Meghan tienen el derecho de tener su propia vida. Sí, con eso, completamente concluido. Ellos deberían comprar una taza. No hay problema. Puedes volver a casa y romper en el sofá, la esposa de ella estaría bien. No te preocupes por ella. Ella es la mejor. ¿En qué? ¿Tú estás en el dibujo? No te preocupes, Saraje. No te preocupes. Buenas tardes. Tu eres lautilidad, te preocupes. Yo te voy, tú. ¿No te voy a casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Paint me. ¡En no! No te preocupes. No te preocupes. ¡No te conocías! ¡No te preocupes! No te preocupes. No te preocupes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!